Este proyecto es sobre squash, sobre el deporte, más que nada empezando con los más chiquitos para llamar su atención y que les puede interesar jugar para en el futuro después poder llegar a más lejos, poder competir, pero lo importante primero es enseñarles, incentivarlos y poco a poco como que vayan creciendo en el deporte. Es importante también para ellos, también a futuro poder competir a nivel nacional porque realmente es un deporte hermoso que permite viajar, conocer otros desafíos y más que nada también ir conociendo nuevos amigos. Sí, hermanos, todos pueden venir los días acá a jugar los lunes, miércoles y viernes. Depende de las edades, hay grupos, depende de las edades, de 6 a 9 años hay un grupo de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Y después el otro grupo es de 10 años hasta que vienen a las 6 de la tarde y más o menos de 5 a 6 de la tarde y ahí termina. Vengan, anímense, no hay problema, no tengan miedo, les va a gustar, les va a gustar porque van a compartir un montón de cosas. Fíjense, ellos por ahí vinieron, estaban como dudosos al principio, pero pueden compartir un montón de espacios. Y aparte también nosotros queremos ayudarlos a que conozcan este lugar, este espacio y también poder difundirlo y compartirlo entre todos. Es importante porque van a conocer nuevos amigos, pueden venir hermanos también y todos aprender juntos. Ramiro Ballesteros. ¿Cuántos años tenés, Rami? Siete. Bueno, contanos un poco de la escuela, ¿hace cuánto que lo practicás? Un año más o menos. ¿Y para vos qué significa este deporte? Fabuloso. ¿Y cómo entrenás? ¿Cada cuánto? ¿Cómo son estos días? Bien. ¿Lo compartís con tu hermano, no? Rodrigo Bolaño. ¿Y cuántos añitos? Once. Bueno, contanos un poco de qué se necesita tener en cuenta, saber, herramientas para practicar el squash. La empuñadura y pegar quieto porque si no la pelota se te desvía. ¿Qué les parece esta propuesta, este lugar, el club que impulsa este deporte? Y muy lindo el lugar porque a nosotros nos encanta y siempre venimos a entrenar.